que bendición es de estar conectados y poder disfrutar de la poderosa palabra de Dios vamos a listarnos para poder sembrar diezmar que es un acto de bondad de gratitud que nosotros hacemos a nuestro Dios quiero leerte lo que dice la palabra en Colosenses 3, 23 y 24 en la versión Reina Valera esto es muy importante cada vez que nosotros vayamos a dar la palabra dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres aquí dice y todo lo que hagáis el dar el sembrar es un acto de fe y dice hacerlo de corazón que importante es la actitud del corazón en los principios de la fe que importante saber que no doy pensando en lo que voy a recibir sino que estoy dando por la gratitud de todo lo que ya Dios ha hecho por nosotros es un principio de fe el dar porque lo hacemos para el Señor yo no doy para agradar al hombre yo no doy para agradar a las personas yo doy para agradar a Dios sabiendo dice la palabra en el 24 que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís que mis fondos que mi provisión sirva al reino es la mejor decisión que uno puede tomar y cuando yo aparto mi diezmo mi ofrenda lo estoy poniendo a mi provisión al servicio del reino y Dios es fiel en cumplir lo que prometió cuando dice sabiendo que del Señor recibiréis la la recompensa de él viene la recompensa de él viene la provisión por eso hoy le animo que la razón por la cual hoy usted va a sembrar o va a diezmar sea por gratitud porque creen los principios más allá del beneficio que no sea un diezmo interesado que sea un diezmo de corazón una ofrenda del corazón de por amor por gratitud por todo lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas vamos a ponernos de pie y vamos a listar estas transferencias al reino y vamos a orar amado padre celestial en esta noche nos acercamos delante de ti Señor y primero te pedimos perdón si en algún momento la motivación de nuestro corazón al dar sólo fue buscar un beneficio Señor hoy entendemos que tú bendices al dador alegre Señor hoy lloro que cada uno de nosotros con gratitud en el corazón nos acercamos delante de tu trono y te damos lo que por heredad te pertenece en obediencia y en amor hoy nos acercamos Señor y te decimos padre aquí está mi acto de obediencia de gratitud te doy porque te amo bendice Señor te pedimos este 10% porque tú harás que el 90 restante alcance y sobre porque caminamos bajo el sistema de Dios y no el sistema de este mundo porque está escrito que mejor es dar que recibir Señor hoy le decimos a estas semillas a este diezmo a esta ofrenda vaya y multiplíquese vaya y obre milagros abra los cielos como está escrito a favor de mi vida y de nuestras familias para que llueva bendiciones hasta que sobreabunde creemos que esta semilla obra milagros de sanidad en hogares y hospitales de nuestras familias obra milagros de restauración de unidad en hogares entre esposos y esposas hijos y padres que esta semilla abre los cielos y llegan bendiciones Señor de lo alto deudas son perdonadas hay provisión para cancelar deudas y salir de toda atadura gracias por nuevas ofertas de trabajo por ingresos nuevos Señor gracias por pan para poder dar al necesitado Padre gracias porque este diezmo esta semilla tiene habilidades sobrenaturales para detener al devorador de nuestras cosechas y decirle que no nos quita lo que por heredad Dios nos ha prometido gracias Dios por la oportunidad que tenemos hoy esta noche para dar Señor porque tú has sido fiel y hoy Señor en un gesto de honra y obediencia venimos delante de ti y hacemos estas transferencias de nuestras cuentas al reino de Dios al lugar donde ni el hollín ni la polilla ni el ladrón minan ni hurtan sino donde todo es multiplicado y bien guardado gracias te damos Señor declaramos y bendecimos estas semillas en esta noche y oramos que vamos a ver lo que está escrito en tu palabra la bondad de Dios aquí en esta tierra en el nombre de Jesús oramos y todos decimos fuertemente amén y amén en pantalla van a salir los datos haga esa transferencia con fe con expectativa por amor a Cristo vamos a sembrar querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque Dios ama al bendador alegre gracias que Dios te multiplique sobre abundantemente luego de haber sembrado en el reino vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios que importante que es que nuestra fe se alimente y la fe la única forma de alimentarse dice la palabra es por el oír y el oír la palabra de Dios la fe no está en las redes sociales en las noticias de la televisión la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y en este momento en los tiempos que vivimos que importante es alimentarnos de la fuente correcta y ahora que estamos conectados vaya a través de este enlace vamos a prepararnos en oración para recibir lo que yo creo Dios quiere hablar a nuestras vidas vamos a ponernos de pie vamos a desconectarnos de todo aquello que hemos estado haciendo por estos minutos para recibir maná del cielo ok cierre sus ojos y oremos juntos Señor disponemos nuestro corazón para recibir de ti la palabra que transforma nuestras vidas es mi oración y el anhelo de mi corazón que me uses como un instrumento a través de cual tú fluye Señor y hablas a nuestros corazones a través de la revelación de tu palabra Señor oro que esta palabra trae refresco redargulle corazones endereza veredas afirma pasos y nos hace aún corregir todo aquello que no esté bien te pido Dios que tu palabra corra para ponerla por obra en nuestras vidas que no seamos de esos oidores olvidadizos sino que seamos de aquellos que escuchan y hacen lo que la palabra les manda hacer bendigo este tiempo Señor y bendigo cada persona que hoy está conectado con nosotros declaro Señor que esta impartición traspasa fronteras y llega a cada uno de los hogares impartiendo paz sabiduría tu presencia y tu amor gracias te damos Señor nos cubrimos con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús amén y amén ahora si puede tomar asiento y hoy quiero hablar algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón hemos estado hablando de palabras de maletas listas de aquellos que han venido los domingos y realmente me salto una palabra una pregunta a mi corazón Dios me ha exhortado y me ha estado preguntando esto qué tan radical vas a hacer con las cosas del reino y hoy quiero hablar sobre esto radicales el tema de mi enseñanza hoy es radicales estamos viviendo en tiempos muy oscuros entonces se puede dar cuenta prenda la televisión vea su chat en tiempos muy oscuros donde cada persona debe tomar una posición radical frente a todo lo que está pasando a nuestro alrededor porque radical habla de posicionamiento qué posición vas a tomar tú frente a todo lo que está sucediendo a tu alrededor sean cosas justas o injustas esto es muy importante y ya en la palabra en el antiguo testamento en el libro de Deuteronomio ya Dios expresó esta situación y dice en Deuteronomio 30 19 versión NTV dice hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre bendiciones y maldiciones ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes hay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir este no es lo que la palabra dice Dios nos ha dado el libre albedrío la capacidad de elegir en qué somos radicales y en qué no la palabra dice entre vida o muerte entre bendición o maldición entre un cielo eterno o un lugar de oscuridad llamado infierno y pone testigos cuando yo pensaba en la palabra testigos meditaba en todas aquellas personas que están a nuestro alrededor qué clase de testimonio soy para ellos de cuán radical soy con las cosas del reino y testigos para qué para que tomes una decisión es tiempo de tomar una decisión y Dios nos llama nos da un consejo nos dice hay si eligieres la vida el consejo de Dios desde escoge bien escoge la vida ser radical en las cosas del reino para que tú y tus descendientes puedan vivir siempre en nuestras vidas vamos a tener el factor de la elección el famoso libre albedrío todo en esta vida cada situación que se presente va a demandar una decisión hoy usted ha decidido sentarse a escuchar esta palabra ahora debe decidir en su corazón recibir la palabra para luego decidir poner por obra lo que ha escuchado decisiones ser radicales en lo que vamos a hacer toda decisión que tomes va a afectar nuestro futuro escucha esto toda decisión que tomes va a afectar nuestro futuro y el de nuestras generaciones vemos en la palabra que acabamos de leer para que tú y tus descendientes puedan vivir mis decisiones de ahora van a afectar el futuro de mis generaciones en lo cuán radical que hoy sea en el reino va a afectar cómo van a ser radicales mis generaciones porque yo quiero ser un testimonio vivo de lo que es Dios para mi vida y esta decisión va a reflejar qué tan radicales somos de nuestras vidas las decisiones que tú tomas nos muestran qué tan radical eres si eres o no eres va a demostrar con las decisiones que tomes porque sólo hay dos caminos para decidir o sigo a Cristo o sigo la corriente del mundo o camino con Dios de la mano o camino alejado de Dios y fuera de su mano no hay medias tintas ni tibiezas mira lo que dice en Apocalipsis 3 15 al 16 cuando se le hablaba a una de las iglesias dice yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente como quisiera que fueras lo uno o lo otro pero ya que eres tibio ni frío ni caliente te escupiré de mi boca qué palabras más fuertes aquellos que caminan con un pie en el reino y con otro en el mundo pensando que van a poder llevar una vida así y es incorrecto porque o decides ser parte del reino o decides ser parte del mundo aquí dice claro no hay medias tintas no se trata de jugar a ser o no ser a que soy de los domingos y no soy de lunes a sábado no se trata sólo de parecer sino de serlo es tiempo de dejar de jugar a ser seguidores de Cristo es tiempo de dejar de jugar a ser cristianos no porque sólo tienes un pescado en tu carro significa que ya lo eres es tiempo de dejar toda falsedad toda máscara y ser genuinos Dios está buscando una iglesia genuina un liderazgo genuino Dios está buscando hijos radicales que se entreguen por completo que bien sean calientes y no tibios un cristiano radical nunca va a negar su fe frente a cualquier situación porque la vida está llena de situaciones adversidades va a haber en el camino pero Dios ha prometido sacarnos de cada una de ellas pero para poder salir hay que ser radicales y eso demanda creer al ciento por uno en lo que Dios ha hablado en su palabra una plena confianza en quien es Él y sobre todo en que Él es real y su palabra es real en segunda de Pedro uno se habla sobre el tema ser radicales con el llamamiento y en la elección me llamó la atención esta forma en la que la versión NBI le daba el título radicales con el llamamiento y en la elección que importante para Dios es que cuando seas llamado tomes una posición que importante para Dios es que seas radical en las elecciones que debas tomar segunda de Pedro uno dos versión NBI vamos a ir leyendo hasta el diez pero cada versículo nos va a hablar algo entonces yo le voy a ir desmenuzando segunda de Pedro uno dos dice que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor aquí Dios está hablando de ser radicales en el conocimiento de Dios de su palabra no podemos un día si otro día no debemos ser radicales hombres y mujeres de palabra debemos leer y estudiar la palabra escrudinearla debemos rumiarla esto es algo que no se puede negociar necesitamos la palabra porque la palabra la respuesta es la guía es el manual es la lumbrera que nos direcciona en este camino y debemos ser radicales en no negociar nuestro tiempo de palabra debemos buscar debemos ser radicales en nuestro tiempo de oración la oración la oración es la fuerza de un creyente un creyente que no ora no es fuerte es débil y está susceptible a todo ataque del enemigo que importante es orar y no hablo de esas oraciones rápidas que me cogen al apuro hablo de buscar más temprano hablo de esos tiempos de meditar de doblar rodillas de clamar delante de él somos expertos en ir a clamar con los amigos o ir a quejarnos o a derramar lágrimas pero no vamos al lugar donde somos restaurados la oración es un vínculo perfecto con el padre y debemos ser radicales en nuestra oración esto no puede ser algo de negociables otra forma de ser radicales en el conocimiento de Dios es la adoración la adoración es un vínculo de amor adórale al Señor en los buenos y en los malos tiempos todo esto nos lleva a convertirnos en alguien radical en el reino alguien que no negocia su primogenitura ni la entrega por un plato de lentejas y no digo que con eso no vaya a haber pruebas en el camino sí pero cuando tú eres radical vas a poder enfrentar esas pruebas desde una posición de victoria conociendo la palabra avancemos segunda de Pedro 1 3 sigue diciendo su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción radicales en mi devoción y compromiso con Dios qué tan comprometido usted está con el reino qué tan comprometido está usted con el llamado de Dios qué tan comprometido está con el evangelio su compromiso de qué depende de su agenda o de la agenda del reino esto habla de disponibilidad radicales en mi disponibilidad cuando Dios me necesite a la hora que Dios me necesite cuántas veces a muchos Dios nos ha despertado a la madrugada y nos ha dicho duerme menos llora más cuántas veces nos han llamado necesitamos que nos cubras en esto y nos hemos excusado por entretenimiento radicales en mi devoción en mi compromiso con Dios radicales en mi compromiso del servir a Dios donde Dios lo ha puesto a usted a servir en donde Dios usted le esté utilizando usted debe tener un compromiso radical porque no lo sirve al hombre si no le sirve a Dios hemos venido a servir a los demás Jesús dijo yo no he venido a ser servido yo vine a servir a los demás Jesús era alguien radical en todo lo que hacía segunda de Pedro 1 4 dice así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina debemos ser radicales en buscar la naturaleza divina de Dios cuál es la naturaleza divina de Dios es la respuesta de todo lo que pueda necesitar su naturaleza es vida salud paz fuerza sabiduría bondad abundancia dominio propio es dejar la naturaleza del mundo fuera de nuestras formas de vivir para buscar la naturaleza divina de Dios más de él menos de mí Señor hágase tu voluntad y no la mía eso es buscar ser radicales en buscar la naturaleza divina de Dios segunda de Pedro uno del cinco al nueve precisamente por eso esfuércesen por añadir a su fe virtud a su virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio constancia a la constancia devoción a Dios y a la devoción de Dios afecto fraternal y el afecto fraternal amor porque estas cualidades se abunden ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos en cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados mira que tenaz lo que la palabra dice radicales en nuestra forma de vivir debemos ser un testimonio vivo de fe de virtud de conocimiento de dominio propio de constancia de devoción a Dios de afecto de amor cualidades que no pueden faltar en nosotros dice que abunden en tu forma de vivir debemos ser radicales en vivir en los principios de Dios y así evitaremos que seamos inútiles e improductivos que importante se refiere a todo lo que va al fundamento todo lo que es total arraigado en Él nuestras vidas deben reflejar escuche que tengo el carácter y la mente de Cristo es tiempo de ser radicales es tiempo de tomar una posición no sólo de parecer sino también de ser es tiempo de dejar de ser agente 007 del reino debemos ser conocidos porque somos radicales con nuestro sí es y nuestro no es no le decimos sí a las cosas de Dios y no a las cosas del mundo no estamos negociando por temor o por el que dirán o por miedo o porque me rechacen o me hagan a un lado negociando tus principios dejas tu radicalidad a un lado porque te la pones el domingo pero de lunes a sábado vives como quieras eso no es ser radical eso es vivir una mentira y Dios vino a que vivamos radicalmente para él segunda de Pedro 1 10 y 11 seguimos en el mismo libro por lo tanto hermanos esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mira cuando tú decides ser radical en tu posición como hijo de Dios la palabra te dice que si aceptas este llamado si eres radical en el caminar en el llamado se nos abrirán de par en par alguien que camina alineado la palabra radical en los principios sin negociar su primogenitura se le va a abrir de par en par las puertas del reino cuantos quieren que las puertas del reino se les abra de par en par no dice que no van a tener adversidades dicen que se les abrirán y eso que significa que para cada una de esas dificultades puertas abiertas en los cielos a favor de nuestras vidas porque porque hemos tomado una posición radical ahora sigo a Cristo y punto esta es mi posición busco la santidad anhelo la santidad ser radicales de nuestra santidad dejar de negociar con el pecado con la inmoralidad con el juicio con la crítica con la murmuración radicales en el caminar de nuestro llamado porque hemos sido llamados a una vida de victoria hemos sido llamados a influenciar y para esto debemos ser ese ejército radical que el enemigo teme que nos levantemos porque sabe que vamos a alcanzar y conquistar a miles Dios quiere un compromiso real Dios quiere un compromiso de corazón Dios quiere una vida radicalmente comprometida con el reino de Dios basta ya de jugar a ser cristianos en el libro de Josué Josué insta a Israel a tomar una decisión y hoy estoy aquí para instarles a que tomen una posición de qué bando van a estar Josué 24 15 versión NTV dice pero si te niegas a servir al Señor elige hoy mismo a quién servirás acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al Señor es tiempo de tomar decisiones es tiempo de ser radicales en lo que creemos no dobles tus rodillas ante costumbres antiguas se me viene una de la mente cuando nacen los guaguas algunos aún tienen la costumbre de ponerle la pulsera rojita para que el mal de ojo pero sin embargo crees en Dios que pasa eso no es ser radical no necesito una pulsera está cubierto con la sangre del cordero venimos con costumbres del mundo hay que ser radicales en cortar no conmigo no es que tenemos esto es que a veces negociamos hasta nuestros días del reino negociamos el día en cual debemos estar congregados por costumbres familiares es que esta fecha no puedo estar en ningún lado sino acá o eres o no eres algo que yo he aprendido de mi pastora y de mi pastora es que el día domingo es el día del Señor y he sido radical en esta decisión en mi familia el domingo no es negociable es el día del Señor en donde Dios nos lleva a congregarnos a ser de bendición y a recibir pero muchas veces venimos con tradiciones como dice aquí de esos dioses de los antiguos en que se puede negociar hasta el ir a la iglesia no, no, no el día domingo es el día del Señor es el lugar donde debemos estar todos reunidos yo he decidido en mi casa ser radical y decir lo que está en la palabra pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al Señor y parte de eso es saber que el día domingo es el día del Señor no negocies lo que es de Dios por costumbres de este mundo ser radical porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios ustedes debemos ser radicales en elegir a quien servir en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan Jesús mira Jesús mismo nos invita a buscar la verdad y a tomar decisiones basadas en ellas Juan 7.17 NBI dice el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta alguien radical va a buscar la voluntad de Dios y tomar decisiones conforme a ella no va a decidir conforme a sus deseos ni a su voluntad Jesús dice toma decisiones basadas en la palabra porque en la multitud de consejos hay sabiduría perdón basadas en la palabra busca la verdad por eso decía ser radical en el conocimiento de la verdad conoceréis la verdad y la verdad te hará libre cuando tú conoces la verdad vas a poder decidir conforme a la verdad vas a poder aconsejar conforme a la verdad para eso necesitamos ser radicales para ser radicales en nuestras vidas es importante tener en cuenta las enseñanzas de Dios a través de su palabra nunca tomes una decisión sin antes haber estado en la palabra de Dios sin antes haber doblado rodillas sin antes haber buscado hombres piadosos testimonios del reino para que te escuchen y te puedan dar un buen consejo y para eso hay que ser radicales radicales en el buscar ayuda y no quedarnos callados ocultarnos Galatas 6 7 NBI dice no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra esto nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias y que debemos ser responsables en cada una de ellas para lo que tú decidas ser radical las decisiones que tomes van a tener una consecuencia yo he decidido ser radical para las cosas del reino y cada día batallo con esto porque el enemigo no quiere gente radical quiere gente media tinta tibias porque esos no afectan esos infectan los medias tintas no afectan infectan contaminan pero yo decido ser alguien radical para las cosas del reino que mi si sea así que mi no sea no que para lo que Dios me necesite allí voy a estar presente para todo lo que tenga que ver con el reino está siempre disponible eso es ser radical Josué 24 14 vamos terminando por lo tanto teme al Señor y sírvelo con todo el corazón echa afuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían en el otro lado del río Éfrates y en Egipto sirve únicamente al Señor familia hermanos es tiempo de ser radicales con el reino quitémonos toda tibieza salgamos del lado frío del lado oscuro y radiquemos nuestros pies sobre la luz de Cristo establezcamos nuestros dos pies sobre la piedra angular que es Cristo Jesús sobre la cual Dios prometió edificar su reino sea parte de este llamado acepte el llamado y sea radical en no negociarlo porque lo que estamos haciendo es para la eternidad porque todo en este mundo es pasajero cielo y tierra pasarán más la palabra de Dios que es radical permanecerá para siempre quiero que sepas que la palabra radical significa ir a la raíz por eso debemos profundizar en el evangelio y vivir nuestras vidas acorde a los principios de Dios cuál es la raíz de nuestras vidas Dios ese es el fundamento ser radical vuelve a la raíz conéctate con el fundamento ánclate al pilar de la fe y sobre el cual Dios va a edificar un reino vuelve a la raíz y sea alguien radical para Cristo ¿me escuchas? vuelve a la raíz y sea alguien radical para Cristo que ahora la gente te conozcan porque eres radical porque le dices no al mundo y si a Dios porque amas a los perdidos y vas por los pecadores y los rescatas de la oscuridad sin contaminarte de la maldad del mundo porque decidiste tomar una posición porque Dios no está en las tibiezas Dios está en el sí en el amén Él es comprometido Él se comprometió con nosotros de una forma radical acabamos de experimentar la semana santa Dios fue radical Jesús fue radical en aceptar lo que Dios le mandó hacer y hacerlo con excelencia Él ha sido ejemplo de ser alguien radical es nuestro tiempo vuelve a la raíz y sea alguien radical para Cristo cierra tus ojos vamos a orar Señor tu palabra ha sido enviada conforme a lo que has puesto en mi corazón y yo te pido Señor Espíritu Santo habla al corazón de cada uno de nosotros y llévanos a tomar una decisión definitiva de a quien les vamos a servir o decidimos servir a los placeres del mundo o decidimos servir a lo eterno de Dios Padre tú nos has llamado y nos instans a escoger la vida para que nosotros y nuestra descendencia sea bendecida hoy Señor yo oro que cada uno de mis hermanos y hermanas es guiado a tomar una decisión en esta hora en esta noche a ser radicales con lo que tiene que ver todo el reino a no negociar su primogenitura o venderle por un plato de lentejas o por unos segundos de placer sino a buscar lo eterno a ser radicales en tu palabra en la oración a ser radicales en el caminar en santidad a ser radicales a no negociar sus vidas con el pecado a tomar una posición de frente y caminar de la mano contigo a no negociar cada vez que tú los convoques a oración cada vez que tú nos llames a servir Señor ayúdanos a ser radicales en nuestro llamado hacerlo con pasión como tú lo hiciste Dios por nosotros a través de la vida de tu hijo hoy decidimos hacer un compromiso delante de ti de volvernos radicales en el reino a caminar conforme a tu palabra y abandonar toda tibieza abandonar toda frialdad abandonar todo pecado todo lugar oscuro toda mentira todo engaño y establecer nuestros pies sobre la piedra angular pararnos pararnos sobre ella para que sea edificado el reino en nuestras vidas y a través de nuestras vidas gracias te damos Señor porque hoy tu palabra corre sobre sus vidas para ponerla por obra declaro que todos somos de aquellos que oyen y ponen por obra y practican lo que hemos escuchado gracias Dios porque después de ser radicales algo grande va a suceder vamos a ver cosas que ojos no han visto ni oído ni escuchado porque hemos tomado una posición correcta delante del reino Señor gracias te damos Dios ayúdanos a ser radicales en nuestro caminar contigo Señor anee negociar nunca tus principios en nuestras vidas y no hacerlo en nuestras familias gracias Señor porque nosotros y nuestras casas serviremos de una forma radical al reino en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén y hoy te quiero hacer una invitación radical capaz estás conectado por nosotros por primera vez o te has sentido incomodado con el mensaje de esta noche porque no sabes si eres o no eres ok ya estás aquí ya te conectaste la palabra dice que hay un regalo para nosotros llamado salvación y como lo recibimos confesando con nuestra boca y creyendo con todo nuestro corazón y esto habla de ser radical de dejar una vida pasada para que Dios haga algo nuevo a partir de este momento porque Él dice que Él hace cosas nuevas cada día la palabra dice que está escrito que si confiesas con tu boca que Jesús es del Señor y crees con todo tu corazón que Él resucitó de entre los muertos y la tumba está vacía salvación viene a tu vida y qué significa esto que si llegara a ser el tiempo de partir de este mundo un lugar en el cielo ha sido apartado para ti y para esto debes tomar una posición radical si tú quieres hoy tomar esta decisión radical yo te invito donde tú estás ponte de pie y repite después de mí esta oración y recibe la en tu corazón cierra tus ojos amado Señor en esta noche entiendo que estás golpeando la puerta de mi corazón que he intentado de todo para buscar la paz verdadera pero hoy entiendo que he buscado en los lugares incorrectos y hoy decido escuchar y estar atento a tu llamado Señor y hoy abro mi corazón para que seas tú el Rey de mi vida declaro con mi boca que creo en Jesús resucitado creo que Jesús venció la muerte que descendió y le quitó las llaves de la muerte al enemigo y resucitó de esa tumba y que la tumba está vacía creo en tu poder perdón y en tu poder perdóname Dios por todas mis malas decisiones perdóname mis rebeldías perdóname mis pecados Señor hazme de nuevo en esta noche concédeme favor y gracias Señor ten misericordia de mí y lávame una vez más hoy te entrego todo lo que soy Señor y decido hacer de esta decisión algo radical de caminar de la mano contigo y no volver atrás de ver hacia donde tú me quieres llevar Señor gracias Dios porque hoy las cosas viejas pasan y a partir de este momento de esta confesión de esta declaración todas son hechas nuevas en mi vida en el nombre de Jesús declaro que yo soy tu hijo que tú eres mi padre y que salvación ha llegado a mi vida y a través de mi vida también a mi familia gracias te damos Señor en el nombre de Jesús amén y amén bienvenido te felicito porque tomaste una decisión radical ahora es tiempo de caminar en ese llamado queremos orar por ti yo te animo a que nos visites en las reuniones presenciales los días domingos o que nos llames en los teléfonos que salen o te conectes con los canales que tenemos en redes para poder compartir contigo este mensaje de la verdad de Dios con todos los demás muchas gracias nos vemos el día domingo que tengan un resto de semana bendecido no se olvide sea radical para las cosas del reino y camine dándole gloria a Dios que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina